¡Suscríbete al canal! Me han dado la que ya hace un tiempo, pero me he olvidado de subirlo Y seguro que ya está disponible Desgraciadamente no está en español, solo tiene inglés Y un montón de idiomas Asiáticos, ¿vale? Por lo que no entiendo nada, así que vamos a darle No va a ser tal mando, por lo cual supongo que se jugará con teclado y ratón ¡Hostias! Me acaba de dejar sordo, hijo de la gran puta Bueno, vamos a darle, ¿vale? Cargo Bay, no sé cuánto, Undercity El Álamo, un existencio humano No sé cuánto, de la segunda edad, 50 años Después del vacío oscuro Penetraba en la última falsificación de las líneas humanas Criaturas de la oscuridad Bla, 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 vale Han surgido criaturas de la oscuridad, del vacío No sé cuánto A ver qué nos cuentan, a ver qué tal está el juego, tío Si os gusta, pues lo podéis comprar en Steam Creo que es baratillo Esto no sé si es la demo, debe ser la demo, ¿no? Porque... Mission Return to Cargo Bay Volver a Cargo Bay Tu memoria todavía se está recuperando Y hasta que ocurra ¿Cómo? Debes sobrevivir Ahora, aguantar en modo supervivencia, ¿no? Algo así Me va ¡Ojo! Tengo barra de energía, tengo vida Atácamele Las balas parece que son infinitas Por lo que veo Vale Con la R ¡Ah! La R tiró Tiro el dron Con la R tira electricidad el dron Vale, por ahora no hay más Vale, puedo hacer un roll Puedo saltar ¿Y si me cae, ¿que pasa algo? No Ok ¿Esto qué es? Ah, mira Tú, tiene toques RPG Perfecto Podemos conseguir armas mejores Con más daño Con más munición Etcétera, etcétera Esto es un rifle, ¿no? Rifle de... Iónico 70 de daño Más 30 Eh... Jeje No sé cuánto La última bala Empuja al enemigo Aquí puedes ver tus itens ¿Cuántos? De equipados Presiona botón de inventario Para abrir tu inventario Ok Tengo equipado Esto es 67 Pero esto es 14 Pero dispara más rápido, supongo Y las armas Y las balas hacen daño de fuego ¿What? Momento He tirado la granada Y he puesto fuego en el suelo ¿Cómo? Pero no había conseguido un arma de fuego No sé qué historia Ah, no Era la granada, ¿no? Espérate ¿Cómo ruedo, tío? ¿Cómo era? Left shift Ah, vale Ok Aquí está El movimiento es un poco raro, ¿verdad? Las animaciones son un poquito raras Este es el banco de energía Puedes vender tu charge aquí A cambio de... No sé qué Para coger charge Simplemente caminas sobre ellos ¿Vale? Y tu traje los cogerá por ti Vale, gracias ¿Me dejas pasar o qué? Déjame abrirlo por ti Ah, vale Que había una reja ahí Creo que es simplemente una puerta de tutorial Que no me deja avanzar Ah, vale Y aquí puedo hacer así, ¿no? Ok Eh, gremlins No, gremlins no Zerlings Let's kill them Ah, puedo aplastarlos ¿Puedo saltar y hacer así? No ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo Creo que me lo he explicado Pero no le he hecho ni puto caso Lo siento, gente Vale, un poquito de vidilla Qué rico Hostia, la animación de disparo en el aire ¿Lo estáis viendo? Uf Tiene mucha cosa que pulir todavía Amigos míos Eh Vale El botón de habilidad Para abrir puertas Gracias Un traje A ver Vale Armadura, supongo, ¿no? Cuando tu energía baja Perderás temporalmente La habilidad de atacar Ah, y la luz de tu drone Se reducirá Hasta que la energía Empiece a recuperarse Habrá zonas oscuras Entonces Intuyo que habrá zonas oscuras ¿No? Por lo que dicen Vale Puedo agacharme Para evitar Los disparos De los enemigos Son buenos Son buenos Perdón A ver, no sé dónde estoy yendo Estoy yendo sin más A algún lugar Cargo Bay Undercity Ciudad de carne Ciudad de carne ¿Esto qué es? Ah, puedo comerciar Y mejorar armas aquí Pero no tengo shards ¿No? Tengo cero, tío No tengo nada ¿Y esto qué es? No sé qué es eso No sé dónde estoy yendo, eh Pero bueno Yo voy Sin más Dark light ¿Qué me cuentas? Hark The creatures of doom Las criaturas del infierno ¿No? Y el demonio Nuestras abominaciones No sé cuánto Golpean cada puerta Un paso en falso Y perderás la luz Vale Que lo lleve con cuidado ¿No? Otro ascensor Pero escúchame The leaf Brink No sé muy bien No tengo que ir, eh Por ahí no me deja Si me tiro Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Por favor Vuelve en otro momento ¿Y esto qué es? Vuelve en otro momento Joder, no me quieren en ninguna parte ¿O qué? Ah, convertir esto en 10 A ver Ah, convierto los shards De los enemigos En dinerito ¿Y esto qué es? Ah, mejorar vida Mejorar energía Good evening Dark hunter Casador oscuro Te encuentras actualmente En cargo La bahía, ¿no? Bahía de carga ¿Puedes hablar más rápido? Uf, qué pereza me das, tío Hasta luego Vale, pues A ver, voy a buscar un camino, ¿no? Es que aquí no hago nada, ¿no? Pues ya estoy ahí Ya estoy en cargo ¿Veis? ¿Sabes? A ver, voy a teleportarme Al mismo sitio Eh, let's go Tira para arriba, anda Eso es para llamar al ascensor, eh Lo que está al lado No me deja ir por aquí Aquí hay señores que me hablan Y me cuentan cosas Partes del lore, supongo Esto será para ir de arriba Vale Vale, esto te llevará A Undercity Ciudad de los muertos, ¿no? Entrañas El dron estuñará a los enemigos Vale A pelear, a pelear, a pelear Qué guapo Bueno, el diseño de escenarios Me gusta mucho, eh Voice memo 1 Lab 02 is compromised El laboratorio número 2 Se ha comprometido Eh, daño estructural masivo ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero todo! ¿Qué ha pasado? Ah, perdón Que he minimizado el juego Perdón Qué guapo Como lo aplasta Me gusta Vale, me gusta Me gusta como lo aplasta, eh Portal Quizá debería abusar un poquito más De... ¿Puedo tirarme? Ah, sí Del arma, eh Porque el arma es infinita, creo A ver Perdón Porque ha salido un insecto Del cuerpo este pavo Estarán envenenados O algo los enemigos O sea Parasitados Un portal Usar portal O descansar A ver A ver que rest Recuperar la vida Vale Y lo otro es simplemente Vale Teleport, ¿no? Y tengo el primer portal De Undercity Vale Ey Esto no ha salido Bueno, el combate El combate no me deja Ay No tengo energía Vale ¿Qué es esto? Un arma El combate es un poco raro, eh No te voy a engañar Me he curado Ah, tiene como un parásito dentro Los enemigos Un poco raro, eh El movimiento El movimiento El sistema de combate Es un poquito raro Me imagino que tocará Acostumbrarse Es muy raro, eh Tienen que pulirlo Un poquito más Un poquito más Tienen que pulirlo ¿No pueden subir por aquí? Se supone que sí, ¿no? ¿Por ahí se puede subir? ¿Qué pasa? ¿Por qué me caigo? Vale No lo he visto Perdón Escucha, tengo como una torreta, eh La F Creo que es una torreta ¿Puedo llegar con un salto doble? Ahí estamos, papito Tío, es que Cuando se pausa el juego, ¿vale? Cuando veis que se pausa Es porque Saco el ratón de la pantalla Como está Está en modo pantalla completa Pero es como si estuviera sin bordes Está en pantalla completa Pero aún así Se sale el ratón de la pantalla Y cuando hago clic fuera Se pausa, ¿vale? Porque como está en Windows y tal ¿De dónde salen? ¿Una torreta? Vale, me lo marco Ay, me he equivocado Aparecen de la nada los enemigos No me gusta eso, tío Me gustaría llegar a un boss A ver qué tal A ver cómo es la experiencia Contra un boss Tengo que usar más el dron, tío El dron estunea Cuando me salgan Más de dos enemigos Lo uso Vale, si me acuerdo Claro Shots Este bicho Oye, ese arriba No puedo disparar Joder, que rápido salta, ¿no? Ah, pero que me quedé sin energía Buah, palmo, eh What the fuck Lo he perdido todo Game over Mmm, ok Ahora me imagino que tengo que volver Y recuperar mis cosas, ¿verdad? El sistema de combate Uff Uff No, Geri Eres muy hater No sé cuánto Te quejas mucho Bueno Si el sistema de combate Me resulta malo Lo comentaré, ¿vale? Porque, joder Si digo yo que estáis viendo este vídeo Es porque queréis conocer el juego, ¿no? Pues al detalle Todo lo que yo pueda explicar de él Pues tampoco soy Soy crítico de videojuegos Y hay cosas que, pues, no sé explicar del todo bien Os lo explico de la forma más campechana posible, ¿no? Diciendo, oye, pues esto falla Esto es un poco mierda Y esto está muy bien Que cada quien sea libre ¿Qué es esto? De, pues eso De seguir mi criterio, ¿no? O de entenderme ¿Perderé todas las cosas? Joder, tío Es que Os lo juro Esa muralla de De escombros parece suelo Entonces Me tiro ahí Pensando que es suelo ¿Veis? Esto aquí abajo parece suelo Entonces me tiro pensando que es suelo Me gustaría más que los shards vinieran a mí No te voy a engañar En lugar de tener que pasar por encima de ellos Porque hay zonas en las que no se ven los shards Pues eso En lugar de tener que ir yo por ellos Que vengan ellos a mí Estaría muy bien Por cierto, no hay mapa, ¿no? Ah, sí, sí hay mapa Vale, 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 vale Antes no estaba como activado o algo así Vale, ¿cómo mato yo a los bichos estos, gente? Creo que tendré que dar un par de básicos ¿Rodar? ¿What? Es que atacan muy rápido Vale Vale, piso crack Atacan muy rápido Vale, si pisas el cadáver Vale, vale, se levanta Se levanta Ah, si no lo ejecuta Se levanta el cadáver Ojo con eso, ¿eh? Vale Venga, espabila Ya no me la días más A ver, bobo ¡Hostias! Atacan muy rápido Se camuflan A ver, ¿puedo llegar aquí arriba o no? ¿En serio no puedo subir? Pero si estoy prácticamente ahí Venga, se cae ¿Cómo es que no puedo subir aquí? No entiendo ¿Para qué subo tanto? Ah, vale Hostia, pues si los enemigos ya me meten una paliza Imagínate un boss Ala, se me sale otra vez Vale ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué me ha dado? Tú debería haber alguna forma de recuperar la vida, ¿no? Chúpate esa crack ¿Y el otro? ¿Tienes que me mata? Ah, claro La dispara hacia arriba ¡Me ha matado! ¿Perdón? Bueno Vale Venga, último intento Y no, parece que no se pueden recuperar las cosas Te matan y hasta luego ¿Puedo ir hacia otro lado? ¿Puedo ir hacia la izquierda? Portal Pintado ahí en el cartel Mola bastante eso Vale Voy a parar aquí por la izquierda, ¿eh? Voy a parar suerte por ahí Por este lado Igual no se puede Igual no hay nada ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo lo uso? ¿Será que lo he gastado o algo? ¿Será que lo he gastado? A ver Saca Eso Es dificilísimo, ¿no? Este juego Portal Y por arriba no puedo ir Es que se supone que sí Si saltabas por aquí No sé, no entiendo Aquí Ah, mira Sí me deja subir Hola ¿Cómo? Soy el banco Ah, puedo ayudarte Ah, mira Los puedo guardar Ah, los puedo guardar Para no perderlo Eso está muy bien Voy por este lado ahora ¿Qué es esto? Muere, crack Y a mí el fuego No me hace nada Perfecto Unas taquillitas Muy ricas Vale Esa electricidad Intuyo Que me hará daño Por lo cual No hay que ser muy listo Para darse cuenta Evidentemente Pero vamos a ver Vale Quería probar Porque no parece haber Otro camino por aquí O sea, yo ahora hablo Con este bobo Y me lo transformo Vale Me lo transformo Para no perderlo Ahí va Lo he tirado mal Ahí va Ahí va, ahí va Que me matan Que me matan Gerier Bobo Ah, tienen el parásito En la espalda ¿Lo habéis visto? Tienen el parásito En la espalda Así que se buguea Si me agacho No hace nada ¿Lo veis? ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Soy Dios! Aquí está, bobo Aquí no hay nada ¿No? Déjame subir Vale O bajar Pues vale Pues está bien Creo que lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Creo que hemos visto Suficiente de Dark Light Le queda Mucho por trabajar Yo creo Del juego A mi parecer Me ha pasado Como con el juego anterior ¿Cómo se llama el juego anterior? Que subimos el otro día Que tampoco Le faltaba mucho Ya no me acuerdo, tío No me acuerdo cuál era el juego El otro día Bueno, pues tal cual Me gusta O sea, me gusta lo que veo Me gusta el hecho De que sea metroidvania Que tenga terror Que sea sangriento Que tenga este rollo Cyberpunk O apocalíptico No sé Que tenga progresión RPG Me encanta, ¿vale? Me encanta la mezcla de conceptos Pero creo que queda mucho Por pulir, ¿vale? También es cierto Que he usado muy poco esto Igual me podría haber hecho Las zonas más tranquilamente Con el stun Pero bueno ¿Qué es esto? Ah, una bomba eléctrica Vale Pero nada Cuando salga de forma oficial Si es que no ha salido ya Y lo pulan un poquito más Lo volvemos a traer al canal ¿De acuerdo? Como todos los juegos Que pues se han salido Un poquillo tal Y poco a poco Me imagino que los irán mejorando Espero que os haya gustado Esto es Darklight Lo tenéis en Steam Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao